Aquí estamos en la academia, ¿cómo se llama? Aquí estamos, vea, viendo esto, la juventud, viendo la juventud que entrena, vea esta juventud maravillosa, cómo entrena. Profesor. Buenas noches. Esta es la academia Ortiz U con viejo luchador. Aquí están haciendo un poco de calentamiento con cardio para kickboxer. ¿Para qué? Kickboxer. ¿Qué? Kickboxer. ¿Qué hora le queda la discusión? Hay varios horarios, varios horarios. Aquí hay varios horarios, desde las 6 de la mañana, de 6 a 7, de 7 a 8, hay de 9 a 10, y en la tarde, está de cuando, desde 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Pero aquí también se puede bajar de peso. Sí, aquí hay de todo. Aquí hay de todo, sí. No, aquí hay para llevar el control de peso, aquí tienen el control, hay nutricionamiento, hay lo que es para aprender a pelear, lo que es kickboxer, jiu-jitsu, taekwondo. Estamos ubicados aquí en la... te invitamos a venir aquí a la Academia Ortiz U. Estamos ubicados en el Parque Las Vegas, calle Quiroga, justo en la calle Quiroga, frente a la funeraria Valdez. Vento en la funeraria, por si acaso, que mueras ahí mismo, ahí mismo está la funeraria para que te velen aquí. Alto, dice mi pana, alto y el man es bajito. Bueno, así que aquí está el futuro de la patria. Vea, aquí está la modelo. La modelo está aquí vendiendo su producto. Bueno, profesor, me va a hacer una demostración ahorita, entonces, con algún alumno. No, todos son nuevos. Todos son nuevos, pero más que se haga un tiempo con alguien. O peleemos los dos, pues, profesor. Vamos. ¿Ah? Ahí peleemos los dos ahí para ver si quieren. ¿Cómo? Bueno, mucho. Te invitamos a venir a la Academia Ortiz U, aquí en Las Vegas, el Parque Las Vegas. Muy buena academia. Somos un brazo principal de la Academia Viejo Luchador que se encuentra atrás del estadio. Así que te invitamos a venir. Aprende, haz deporte y mantén la salud.